Tuve oportunidad, una vez, de estar frente a la senadora. Ella, obviamente, como siempre, ha estado dedicada a la infancia y a tantos otros menesteres y necesidades de la sociedad. Nos abrió la puerta para ver de qué manera vamos a atacar el ciberbullying. Me hizo favor de recibirme con el director Ciro Ortiz, que estuvo con nosotros y tuvimos una plática muy agradable, muy efectiva, para poder lanzar una campaña en contra de lo que está sucediendo al ciberbullying. El problema del ciberbullying es que los niños no nada más están siendo maltratados por sus compañeros en las escuelas, sino que hay este fenómeno que no hemos sabido evatir de llevarse el bullying a su casa por medio de las redes sociales y esto hace que el niño pierda todo sentido de vida y todo interés. Hoy la senadora me dio un regalo maravilloso, me dio la oportunidad de poder estar con jueces y magistrados. Finalmente ellos son la clave para la ayuda a la infancia, sobre todo la primera infancia, que es a la que yo me dedico. Y le agradezco eternamente. Creo que la senadora con la Fundación y quien habla por mí es un proyecto que va a ser infalible. La idea es que con su fuerza y su poder político, que evidentemente lo tiene y lo sostiene y se muestra, podamos hacer muchísimas cosas y causas para ayudar a los más necesitados que finalmente son la primera infancia. Yo le agradezco a todo corazón. Ella es una gente muy responsable, sabe que el poder, como lo digo siempre, el poder es para poder ayudar y con esto ella lo demostró. Entonces es un honor para mí venir a formar parte de su equipo, ojalá y así lo tomara ahí en cuenta. Y le dejo todo mi corazón, todo mi agradecimiento y adelante. Muchísimas gracias.